Buenas tardes, volvemos con otro capítulo de Alan Wake. Vamos a ver, lo habíamos dejado justo aquí. Estábamos llegando ya al Overspeak. Una página de manuscrito. El agente Nightingale no quería estar en Bright Falls. Esos pueblos le daban náuseas. No le gustaban los árboles, ni el café. Y ahora sabía que había horrores detrás de cada fachada, de cada sonrisa. No quería nada, salvo subirse al coche y dar media vuelta. Conducir hasta desmayarse o hasta que se acabase la carretera. O la bebida. Pero había trabajo por hacer, debía detener al novelista a toda costa. Me quieren detener estos hijos de puta. Ven, tengo una escopeta, me cago en la puta. Me quedan solo seis balas, pero me llega para una serif. Vamos a ver... Punto de control alcanzado. Y no hay balas. Porque en serio, necesito balas. Van a venir... Ah, no, no pueden, hay luz. Vale. Pues bien. Voy a mirar alrededor a ver si hay algún tipo de bala o algo, tío. Porque me toca bastante los huevos solo tener balas de escopeta, la verdad. Muy bien. Pues nada. Para abajo. A ver si abajo hay. Me van a atacar cuervos. Aquí arriba, vamos. 100% seguro. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Cuervos. Uy, uy, uy. Hostia, terrible. Pues nada, si es horrible. Eh, pilla la línea. Ops. Y su linterna estamos bastante... Pues sé. No sé quién fue el de la bengala, pero tío, like. ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! Esa linterna este juguete. Las bengalas alejarán a esos cabrones. Hay que pillarse encima de bengalas otra vez. ¿Usted también los ve? ¡Joder! ¡Claro que los veo! ¡Hay que moverse! ¿Por qué? ¿Cómo no los va a ver? ¡Porque así es la historia! Sí, pero andando. Perdí el arma ahí atrás. ¡Oh! ¡Tengo una pistola! ¡No deje de enfocarlos con la luz! Me llevó un tiempo, pero lo reconocí. Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice. La había estado mirando. Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección del Overspeak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. Vale, igual... Igual la secuestró para ayudarme. Usted prepárenlos y yo los derribo, wey. Vale, perfecto. Perfecto. Pero a ver, son tres balas, tíos. No es tan difícil darle tres tiros. Pues que eres un banco apuntando. Mira que yo precisamente no soy el mejor tirador, ¿eh? Del mercado, pero... Hombre, tú un banco de cojones. Vamos a ver si por aquí... Por aquí a ver si hay algo... Se trae a las 2 de después. pensa del sitio... Hay algo extra 1985. Seبيas сообщido. Ahora mira que esto va a salvar. Un eco no en miles de mad., no. Pero bueno, de nada. templo y lo oportunas... Venga, vamos Korean... Quiero違うAMISTS. Ahora sí es difícil o me wurde. Que no estar dejando. , no senc Pero estuvo. la pipa a mí, que eres un manco. A ver, si eres el secuestrador, intuyo que no quieres que lleve yo la pipa, lo entiendo. Te pegaría un tiro. Pero probablemente la hayas secuestrado para llamarme atención porque... pasan cosas muy jodidas en este pueblo. Vamos a ver. ¡Pum! Cárgatelo, hombre. ¡Venga, venga! Lover's Peaks por ahí. Antes de ir, voy a mirar alrededor. A ver si me dejo alguna nota o coleccionable. No. ¡Uh! ¡Cabrón! Te enchufe con la linterna antes de que me dieras. Y ahora a correr como un gamo. Pero dejarme un hacha o algo para poder defenderme. de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Ha. Nada que hacer, güey. Está de broma. Deme la pistola. No hay tiempo para charlas. ¡Conténgalos, joder! Vale, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué pasa, eh? Solo un poco más. ¡Asústelos! Ok. Sobra luz. ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! ¿Ese de dónde salió? ¿Qué pasa ahora, cabrón, eh? ¿Qué pasa ahora, cabrón? Voy, voy. No me lo digas. Gracias. ¿Qué se siente mejor ahora, güey? Vámonos ahí. ¿Seguro? ¡Ahí tenéis! ¡Venida por más! Os voy a matar a todos, eh. Ah, mira. Aquí hay luz. Pues vale, iremos. Hay que prepararse. Pronto estarán aquí. ¿Me vas a explicar qué cojones son esos tíos? Por favor. No veo ninguna nota por el camino. Ningún sitio donde pueda verla. ¡Eso es, güey! ¡Un poco más! ¡Ahí hay más bengalas! ¡Esté preparado! ¡Les plantaremos cara mientras vengan! ¡Deme la puta pistola! ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, güey. ¡Muérete de una vez! ¡Muere! ¡Deja de moverte! Cabrones, hijos de puta. No los veo. Mira, ahí hay uno. ¿A dónde vas? No. Oh, mira. Ahí vi un termo. Uh. Vi un termo. ¡Termo! ¡Au, cabrón! ¡No, compañeros! Vale, ya aprendí a tirarlas. ¡No! ¡No! ¡Viene a por mí! ¡No! A ver. ¿Me querías decir algo? Porque no voy muy bien de vida. Así que comenta. ¡Uh! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 Hombre, compañero, ¿qué tal? Creo que llegas un poco tarde. ¡Uy, va! Un poco gastado de lo tonto esa bengala, la verdad. Aunque, mira, acabo de descubrir el botón rápido para sacarlas y tirarlas al suelo mientras apuntas con el revólver. Que también es un punto positivo para... ¡Eh! No, 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 no. No, 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 compañero. No voy a caer dos veces en el mismo brillito, sin sentido. Aquí tiene que haber algo, no jodas, si no nos dejan tanto espacio. Igual no. O igual no, compañero. ¿Puedo subir ahí? Sí. ¿Desde aquí puedo subir aquí? No. Pero aquí sí, ¿verdad? Desde aquí sí que puedo subir aquí, ¿eh? O igual no. Voy a volver a intentarlo. Si voy con cuidado... No. Vale, pues no es un sitio por donde se pueda ir. Era por si acaso se podía llegar ahí arriba y había algún coleccionable. Tenía que haber mirado desde arriba. Ahora me da pereza volver a subir. Oh, igual se puede subir desde el otro lado. ¿Qué va? Si no me dejaba ya pasar el árbol, por este lado sí que no me deja. No veo nada. Nada. Y ahora tampoco sé por dónde tengo que ir. Supongo que por atrás, que tengo que seguir el camino. Pues por aquí. No tiene mucha pinta de ser por aquí. La verdad. Pues volvamos. Volvamos, compañero. Eh, eh. Ah, el cepo. El cepo. Sigue el camino. Que acaba aquí. Perfecto. Me tengo que tirar al agua. Lo dudo. Algún camino que cruce el río. Creo que hacia allí hay un árbol tirado en el río. Así que vamos a ir hacia allí. ¿Qué es esto? Joder. ¿Qué hacía el guardabosques, tío? O sea, que no puedes andar ni por el camino normal. Hostia. No me fijé. Cabrón. Cabrón. O igual les han puesto ahora las sombras. Pero no sé. Una trampa un poco tal, ¿no? Bueno, a ver. Son sombras de cazadores furtivos. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh. Balas. Por supuesto que quiero balas. Muy bien. Vámonos. Muy bien. Cha, cha, cha. ¡Pues la puta! ¿A dónde iba esto, eh? Tres menos. Segundo. Perfecto. Avancemos. Si esquiva quiere decir que hay enemigos cerca. Si no, no haría el... El amaguito este. Vale, por ahí no se puede ir. Uy, uy, uy. Cabrón. A ver, cabrón. Mierda. Mierda. Por andar hacia atrás y mirar. Vea culpa. Volvemos aquí. Cabrones. Au, au, au. Cabrón. Cabrón. Vale, perfecto. Hay que tener cuidado con los hijos de puta. Ya había mirado a ese lado. No había nada. Parece ser que si te quedas mucho tiempo en el mismo sitio aparecen. Para que te muevas. Y siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mierda. Falle dos tiros. Vale. Pues... Pues... A ver, sé que es yankee, pero le tiene un manejo a recargar el revólver de puta madre, la verdad, eh. Supongo que el camino es por ahí. Vamos primero a investigar a ver si hay algún arma o algo. Si al final investigando lo que pasa es que salen más bichos... No encuentras nada, porque nunca hay nada. Uh, hijo de puta. Au. Cabrón. Dos menos. Nunca hay nada. Salen más bichos. Gastas más balas. Gastas más batería. Gastas más de todo. Y la recompensa un poco de puto nada. Y más nada. Y más nada. Ah, un cofre. Un cofre que no puedo abrir. ¡Qué bien! Grandiosa recompensa. Y no hay absolutamente nada en serio. Me estáis diciendo que no hay puto nada. Bueno. Pues qué bien. Qué perfecto. Un segundo, por favor. Vale. Muy bien. Ya se está empezando a hacer un poco largo el capítulo. Pero me persiguen. Pero me persiguen. ¡Uh! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa? Oh, qué hijos de puta. Tom, estás en la oscuridad. Me encanta que salgan de la nada y se pongan a meterte de hostias. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Mira, una nota. Por aquí no hay nadie, ¿verdad? Venga, 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 venga. Vamos a prender la luz. Primero lo primero. Vale, punto de control. Y vamos a dejarlo ya por aquí, que ya estoy en un lugar seguro. Cogemos el termo. Cogemos la página. Y la escopeta. Hombre. Un fusil. Esto es diferente. Vamos a leer la página antes de dejarlo. No me había traído sino una sucesión de situaciones desesperadas. Me había vencido el cansancio. Me sentía como si me hubieran masticado y escupido. La linterna me pesaba. Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo. Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse. Entonces oí la motosierra. Gran frase. Pues como escritor eres un hijo de puta. Deja de meterte contra bichos chungos. Bueno. Me voy a meter en la luz. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Así que. Bueno. Nos veremos en el siguiente capítulo. Recordad. Cuidaros mucho. Y sobre todo. Recordad. Sed buenos.